Hola amigos de Fight Club Perú, estamos acá con Luis Massa, Luis felicitaciones por tu pelea Muchas gracias, ante todo un agradecimiento especial a todo mi equipo NoCop Training Center que viene desde Ventania a apoyarme y a todas las personas que vienen hoy a verme participar en este gran evento y muchas gracias a toda esa gente que yo sé que me está viendo ahí, que era ahora y muchas gracias Muchas gracias por confiar en mi, muchas gracias por la transmisión Luis, una batalla, todavía queda un toque, yo sé que está cansado, me da un toque una batalla de 3 ramos intensos, como viste a tu rival, fue difícil la pelea Bueno, muy duro mi contrincante, yo sé que ambos hemos venido muy preparados porque ambos tenemos la mentalidad de llevarnos la victoria creo que el que se la lleva es porque está mejor entrenado, más preparado pero igual no le quito méritos a este entrenamiento, un gran guerrero y me ha dado muchas experiencias en él esta noche Tu academia va ya 2 peleas ganadas esta noche, vi que también agradeciste al maestro David, es campeón ibérico Sí, ambos pertenecemos a la misma línea, entrenamos muy fuerte con el profesor David, es campeón ibérico Muchas gracias porque él apuesta por las jóvenes talentos que hay aquí en las artes marciales de Perú Bueno jóvenes, ya te deseamos muchos éxito y esperamos verte en el siguiente Inca Muchas gracias, yo sé que vivo el profesor Iván, que estoy listo y preparado para enfrentarme para medirme con cualquiera de mi categoría Gracias Bueno amigos, ese fue Luis Maza de Ventanilla para que vean que las artes marciales mixtas están en todos lados Y bueno, esta escuela que viene ya ganando 2 peleas esta noche Pueden seguir la transmisión en vivo de las peleas desde la página oficial de Inca FC Nos vemos